¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Papu y yo! La casita de Eli Hola, Eli. ¿Una casita? Hermosa. La puerta. El techo. El techo está encima de la casa. Y una ventana. ¡Maravilloso! Hola, Pato. Hola, Pocoyo. ¡Casita! ¡Una casita! ¡Así es! Deben tener cuidado. Es la casita de Eli. Pocoyo, Paco, ten cuidado. ¡Oh, cielo! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Oh, tenemos problemas! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato qué es eso? ¡Techo! ¡Ese es el techo! ¡Techo! ¡El techo! ¡Muy bien! ¿Alguien puede decirles qué es esto? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡Sí! ¡La puerta! ¡Correcto! ¿Y qué es esto? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Bien! ¡Construimos! ¡Buena idea! ¡Esto no está nada bien! ¡Pobre Eli! ¡Así está mejor! ¡El techo va encima de la casa! ¡La ventana! ¡Ahí va la ventana! ¡Bien! ¿Y la puerta? ¡Ahí va la puerta! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Yipi! ¡Qué casita tan hermosa! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Hagamos una casa Con paredes y techo Y también una puerta Y luego una ventana ¡Casa! ¡Casa! ¡Techo! ¡Paredes! ¡Puerta! ¡Ventana! ¡Llave! ¡Hagamos una casa! ¡Con paredes y techo! ¡Sí! ¡Y también una puerta! ¡Y luego una ventana! ¡Sí! 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 ¡Y luego una puerta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.